Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, mi nombre es Chris Patiño y en este video vamos a hablar sobre Snoop Dogg y la colaboración que él está haciendo con su hijo para poder cultivar hierba, también conocido como marihuana digital en el metaverso. Si no te quieres perder los datos de esta noticia, quédate hasta el final. Si te gusta videos como este, por favor, no se te olvide darle like, suscribirte a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima en que lanzamos un video. Para más contenido exclusivo y tener acceso a mi telegram privado donde yo me comunico con mis miembros, nos conectamos a zooms en vivo y todos nos comunicamos las ideas que vemos en el mercado y compartimos oportunidades, únete a nuestro canal de YouTube con el botón de unirse debajo de este video. Snoop Dogg planea cultivar hierba digital en el metaverso. Moblan, que se describe a sí mismo como el primer metaverso de la mafia, anunció la nueva colaboración en Twitter. Por supuesto, la noticia salió el 20 de abril conocido como el 420 o el Día Nacional de la Marihuana, un día que tiene un significado especial para los fumadores de marihuana. Una colección limitada de granjas digitales de marihuana de Snoop Dogg estará disponible para compra y aunque los propietarios no podrán sentir los efectos físicos de esta marihuana virtual, sin duda esperarán que los precios suban. El cofundador de Moblan, Roy Liu, dijo que su proyecto está buscando más formas de retribuir a la comunidad del cannabis y agregó, NFT 1.0 se trata de carácter individual y artículo, NFT 2.0 se trata de terrenos y bienes raíces, NFT 3.0 se trata de negocios y servicios además de terrenos y bienes raíces. Esto es muy importante y muy grande y esto es algo de la cual yo voy a hablar más en otro video, de las diferentes fases de NFT y por donde vamos en este momento. Ahora, antes de darle mi opinión sobre esto, vamos a terminar el artículo porque aquí abajo hay una parte muy importante donde vamos a hablar sobre este nuevo movimiento que se llama Crecer para Ganar. Si usted pudo ver el video que yo hice ayer sobre el proyecto Steffin con el token GMT, ellos están tratando de revolucionar el espacio que se llama Mover para Ganar. Ahora Snoop Dogg está tratando de ser un innovador en este espacio que se llama Crecer para Ganar. Así que vamos a aprender un poquito más sobre esto. Las granjas de marihuana también marcan una transición de jugar para ganar a Crecer para Ganar. Snoop se ha asociado con su hijo Cordell Brodus, también conocido como Champ Medici, para la nueva asociación, la última de una larga lista de colaboraciones en el espacio NFT de Rápido Movimiento. Snoop Dogg dice, si se trata de voltear hamburguesas de McDonald's, sé el mejor volteador de hamburguesas del mundo. Haga lo que hagas, tienes que dominar tu oficio. Llevo décadas dominando mi oficio. Mi hijo me mostró la importancia de colaborar con Mobland para presentar las primeras granjas digitales de marihuana como NFT. Aquí se está produciendo un cambio de parágnima y quiero estar al frente de esto. Ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿crees que el oficio al cual él está hablando es el rap y el hip hop? ¿O será que está hablando del oficio que es fumar marihuana? Que sabemos que él ha estado haciendo los dos por mucho tiempo, hasta pueda que haya estado fumando antes de que empezó a rapear. ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a continuar aquí abajo con lo que dice el hijo de Snoop Dogg. Vi a mi padre jugar videojuegos toda mi vida. El cannabis y los contrabables de juegos viven de la mano con él, por eso creo que no es una obviedad unir el metaverso y la hierba digital. Snoop aún no ha hecho un tweet sobre su participación en Mobland, pero Champ Medici pareció confirmar la noticia con un tweet de cita. Es justo decir que el 420 es uno de los días favoritos del año de rapero y anoche Snoop se comunicó con sus 20 millones de seguidores para ver si lo estaban celebrando. La estrella también aprovechó la oportunidad para lanzar NFT de edición limitada para una mezcla especial de 420 ediciones de música. Según el sitio web de Mobland, ahora tiene una comunidad de aproximadamente 500 mil personas con 8 mil NFT vendidos en sólo 18 minutos. ¡Wow! Muy increíble eso. Es muy probable que veamos otro artista también unirse a este movimiento y con Snoop Dogg siendo una de las personas y una de las caras de la empresa, creo que va a ser muy fácil de yo poder conseguir esas colaboraciones que puede impulsar el proyecto mucho más allá. Voy a ser honesto con ustedes, me interesa mucho este proyecto. Y ahora vamos a mirar el token porque me interesa mucho más por el precio en la cual está el token. Ok, vamos a ver cómo se ha movido en los últimos 7 días. Puedes ver que para el 418 unos días antes del 420 subió a .0, estaba a .05. Después de eso 419, 420 se explotó hasta .08. Y desde eso volvimos a caer hasta el precio que estamos en este momento que son los .06. O sea que después del 420 puedes ver que el precio si está mucho más allá. Si vemos precios históricos podemos ver que tenemos datos desde el 26 de enero que me imagino que ahí fueron donde ellos hicieron el token disponible o por lo menos cuando hicieron la información disponible a CoinMarketCap. Desde eso vemos que tuvo unas subidas fuertes hasta .013 y creo que hasta .012 y medio. Ahora estamos como a mitad de ese precio que honestamente me parece buena oportunidad si a usted le interesa este tipo de proyecto. Ahora para muchos de ustedes puede que NFTs sea muy confuso, sea muy riesgoso y si es así yo lo entiendo completamente, claro que es. Yo creo que hay una corrección muy grande en todos los mercados de NFTs. Una que estamos teniendo ya en algunas partes, especialmente Play to Earn en el jugar para ganar, pero yo creo que la vamos a ver en todas. Yo creo que hay una corrección muy grande, especialmente si todo sigue cayendo, creo que el mercado de NFT va a una caída hasta más grande. Pero no quita el hecho de que honestamente me parece un proyecto muy interesante. Ahora yo no conozco nada sobre Moblan, nada. O sea que cuando trata eso, yo no sé si el proyecto aparte de esta unión con Snoop Dogg tiene otras cosas que se están trabajando. No voy a repasar la plataforma hoy porque lo voy a hacer en otro vídeo si yo si decidí invertir. Pero lo que sí sé es que Snoop Dogg entrando a este proyecto es grande. Vemos que Snoop Dogg ha estado metiendo las narices en muchas partes de criptomonedas, en muchas partes en el universo de NFT. Muy recién yo hice una noticia donde él se estaba asociando con el dueño de Cardano para poder traernos a nosotros también unos NFTs. Ahora él está como hombre, me imagino que él va a seguir metiéndose en otros proyectos. Ahora, ¿cuáles van a ser exitosos? No sé. Para eso mismo usted mismo tiene que investigar y llegar a sus propias conclusiones para poder invertir su dinero en las cosas que usted cree. Pero esto me interesa mucho. No voy a invertir nada de hoy. Voy a tomar los próximos par de días para investigar un poquito más sobre el proyecto de Mobland que tienen ellos planeado para el futuro. Estar seguro que este sí es el toque en la cual ellos están hablando. Pero lo que podemos ver aquí en la comunidad, por lo general, mucha gente está positiva sobre este proyecto. Ahora, déjeme recordarle otra vez. Este proyecto acaba de salir este año. Está muy temprano. Cualquier cosa puede pasar en los primeros dos años. Puede explotarse hacia arriba y en los próximos seis o ocho meses pueda que caiga. O sea, un precio muy fondo porque es un espacio muy nuevo. Crecer para ganar. Estamos viendo cómo el mercado de jugar para ganar ha hundido hasta el fondo para todos los juegos. Es muy probable que pase para la otra industria también en algún punto. Ahora, si ya hicimos el boom de este sector, yo creo que no. Por esa razón voy a investigar y voy a ver si tal vez compro el token. Si sí lo hago, lo dejo saber a ustedes a través de este vídeo y también hago un tutorial de cómo poder meterse en ese proyecto. Déjeme saber si usted ya ha escuchado de esto en los comentarios de abajo y tal vez te interesa si planeas comprarlo. Si ves algo muy malo que yo al menos no mencioné o conoces algo sobre esta compañía, sobre Mobland que yo no mencioné aquí, por favor déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Para eso estamos aquí, para poder intercambiar ideas y puede llegar a mejores conclusiones para que todos podamos ganar dinero en algún futuro. Si te gustó este vídeo, por favor no se te olvide darle like, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para poder notificarte la próxima de que lancemos un vídeo. Si te gustó este contenido y quieres ver mucho más contenido, especialmente de trading, quieres participar en los entrenamientos que yo hago a través de la semana con mis miembros, quieres recibir la notificación a través de telegram, de oportunidades que yo veo, de la cual todos podemos aprovechar, únete a nuestro canal de youtube como un miembro, donde no solo vas a tener esas cosas, pero también vas a obtener mucho más valor. Si no te quieres unir, está bien, suscríbase al canal, que de igual forma yo comparto contenido gratis todos los días, para traerle a usted lo más reciente, lo más importante y lo que a mí me parece lo más interesante en este mundo de criptomonedas, NFT, metaversos y inversiones en general. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo, nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima.